El amor El amor Es una gota de agua en un cristal Es un paseo largo sin hablar Es una bruta para dos El amor Es un espacio donde no hay lugar Para otras cosas que no sea mal Es algo entre tú El amor es llorar Cuando uno dice adiós El amor es soñar Oyendo una canción El amor es besar Poniendo el corazón Es perdonarme tú Comprenderte yo El amor es parar El tiempo en un reloj Es buscar un lugar Donde escuchar tu voz El amor es crear Un mundo entre los dos Es perdonarme tú Y comprenderte yo El amor es una boca con sajura miel El amor es una lluvia al atardecer Es un paraguas para dos El amor es un espacio donde no hay lugar Para otras cosas que no sea mal Para otras cosas que no sea mal Es algo entre tú El amor es llorar El amor es llorar Cuando uno dice adiós El amor es soñar Oyendo una canción El amor es besar Poniendo el corazón Es perdonarme tú Y comprenderte yo Comprenderte yo El amor es parar El tiempo en un reloj Es buscar un lugar Donde escuchar tu voz El amor es crear Un mundo entre los dos Es perdonarme tú Y comprenderte yo Grandin, Rosén, Rosén Ava, Rico, Riqui Suena, Riqui El amor es así Chino de amor La vida no se llama vida El amor es así Amor, 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 amor Para ti El amor es así Para quererte, para ayudarte Todito mi amor El amor es así Es que no te hago De vida, te beso, te abrazo El amor es Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor Daquí Peña Bájate con sentimientos El amor es Ten compasión Ten compasión Ten compasión El amor es El amor es así Gracias por ver el video.